Bueno y en otros temas Costa Rica tiene una nueva política sobre mares. Con la firma del decreto por parte de la Presidenta de la República Laura Chinchilla y de los jerarcas de los ministerios miembros de la Comisión Nacional del Mar se presentó oficialmente la Política Nacional del Mar. El proyecto es impulsado por la organización no gubernamental Pronature y consiste en gestionar de manera integral y sostenible los espacios marinos y costeros de Costa Rica. La Presidenta de la República Laura Chinchilla Miranda destacó que el tema del mar ha ocupado un espacio prioritario dentro de la agenda ambiental, productiva y social del país. El proyecto viene a atacar lo que se considera una gestión descoordinada de los espacios marinos y costeros con una visión parcial, además refuerza una cultura que no valora la gran importancia del mar para el desarrollo del país y sus comunidades costeras. El objetivo principal del proyecto trata de un equilibrio entre las actividades económicas y los recursos naturales de las zonas costeras para así lograr el máximo aprovechamiento sin dañar los ecosistemas. Con respecto al alcance de esta política, Pronature considera que es un proyecto muy completo, puesto a que fue un trabajo consensuado con la comunidad, no solo de pescadores, sino de la sociedad civil, involucrando organizaciones e instituciones públicas, ministerios y universidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!